Llegaron más piezas para el Mustang Sabarabariviri Vamos a verlas ¿Qué será todo eso? Vamos a ver qué es lo que hay Vamos a ver entonces qué piezas trajo UPS, el correo para mi monstruo Esta caja, esta caja livianita, esto debe ser alguna cosita pequeña Ajá, miren Esta, estas son las letras de Mustang que van en el baúl, en la parte de atrás Estas son las letras que van en el baúl Esta es la pieza, va dentro de la puerta para subir y bajar los cristales Esa es esta pieza La cerradura, la cerradura, la de las puertas, la del baúl y la de prender el carro Ohhhh, las lucecitas de la parte de atrás Brutales Esa es la del lado derecho Y esta debe ser la del lado izquierdo Y esta debe ser la del lado izquierdo 70 areas light, papá Left, exacto Esta es la del lado izquierdo Ok, esta Ok, esta Esta entonces Debe ser la del otro lado El lado izquierdo y el lado derecho Dice aquí Dice aquí W-R-C-I-R Y esta no No sé qué diablo dice Pero Esta no dice nada Yo espero que haya venido el lado derecho y el izquierdo Porque si esta gente metieron las patas, los picos encantan Los cinturones de seguridad Para que después no digan que yo ando sin cinturones Cinturones de seguridad Ok, esta es la goma Que va en la palanca de los cambios En la parte de abajo Esta es la goma que va ahí El otro cinturón de seguridad Del lado, del otro lado Esto, ahhh Esto es chévere Esto es chévere El tapón de gasolina El tapón, verdad Que es por donde uno le echa gasolina al carro Uno le da aquí, pap Y el tapón abre Ahora estoy viendo que este tapón no trajo El emblema que lleva aquí Tengo que verificar A ver si fue un error Porque no veo el emblema Que lleva ahí Vamos a ver que es esto Ah, ok Esta es la pieza La pieza donde va el radio Mira Esta es la pieza Exacto Donde va el radio Y las partes estas Las cuestiones del aire acondicionado Y aquí tiene un stickercito Que es el sticker de madera Que va pegado aquí a la pieza Pues tiene un detallito como en madera Pero ese detallito en madera no va Le vamos a meter carbon fiber Uy, esto me va a gustar Esto me va a gustar Esto estaba loco por verlo Loco, desesperado porque llegara para verlo Ok, esta es la consola Muchos de esos carros Venían con consola Y otros no Era la alfombra nada más Entonces esta es la consola Para ese carro Pero con un toquecito de una consola Mucho más moderna Verás Por aquí es que va la palanca Los cambios Verás La voy a meter por aquí la palanca Ok Y aquí mira Para echar cosita Y este es un compartimiento Este Que yo no se porque viene blanco Eso lo vamos a ver si lo pintamos O le ponemos un Un algo ahí Lo empapelamos con carbon fiber también Pero esa es Esta es la consola Así que Bueno Ya no hay más nada Esas fueron las piezas que llegaron hoy Eh Hoy mismo le puse las cuatro gomas Que ya ustedes De seguro ya vieron el video Que le puse las cuatro gomas A los halos Así que Nada Hay que ir a Sabana Grande A llevar todo esto Sabara Baribiri Mustang Fastback del 70 Cuyo nombre Es Gilito Cuyo Pueblo Cuyo Todos los Trenño Trenño U Cuyo